Desde el año 2010 hasta la fecha, en la feria para regularizar el estatus migratorio conocido como crisol de razas, se han registrado 49.633 extranjeros y han generado ingresos por 52 millones de dólares al país. Sin embargo, el Colegio de Abogados y algunos diputados en repetidas oportunidades han hecho denuncias de irregularidades que se dan en esta feria y que representan ilegalidades al proceso migratorio. Diversas reacciones se han generado por el anuncio de suspensión de la feria que hiciera la vicepresidenta Isabel Saimalo donde señaló que la última jornada se realizará en el mes de octubre. Para nosotros no ha sido más que un negociado del gobierno anterior porque ha desplazado mucha mano de obra nacional, se ha dejado entrar miles de miles de extranjeros sin esa programación de saber de qué adolecemos y qué podemos dejar entrar. La abogada señala que el 70% de los extranjeros que han tramitado su residencia a través de la feria crisol de razas no tienen permiso de trabajo. Que hay una mano de obra informal en la calle desplazando a panameños, no pagan impuestos, en cambio los panameños sí tenemos que pagarlo, no pagan seguro social, los empleadores muchos se aprovechan de estos extranjeros y los explotan laboralmente, sexualmente. Los diputados no se oponen a la entrada de extranjeros pero afirman que deben existir controles y exigencias para seleccionar mano de obra calificada con sus respectivos permisos de trabajo. Aquí dicen que no hay mano de obra calificada, claro que lo hay, ¿qué pasa con los cientos de jóvenes que se están graduando? Que no se les da su oportunidad de empleo, pero cuando tú vas a ver tenemos empresas llenas de extranjeros, ¿por qué? Porque en la feria del crisol de razas promueven la ilegalidad. Tenemos capacidad para crecer, debemos hacerlo de forma muy científica, no abriendo las puertas y que venga quien quiera al país. Los ciudadanos piensan que no deben eliminar la feria crisol de razas ya que la mayoría de los extranjeros que llegan a Panamá aportan mano de obra significativa e inversión. Bueno, no me parece correcto porque en realidad somos un país donde no hay distinción de razas y podemos seguir recibiendo a los extranjeros con mucho gusto, no pienso por qué hay que suspender eso. No, yo creo que está muy mal y hay que darle la oportunidad a estas personas que vienen a Panamá a trabajar y no creo que está bien. Diputados de la Asamblea Nacional están preparando un proyecto de ley en conjunto al Colegio de Abogados para regularizar el estatus migratorio de los extranjeros en el país. Desde Ciudad de Panamá para CD24 Noticias, Ricardo Santana.